Bienvenidos a un nuevo videotutorial sobre cómo convertir tu casa en un Smart Home. Tras la breve introducción a Linux y Bash y después de haber visto las características generales de la Raspberry Pi, vamos a pasar a conectarnos a ella desde nuestro ordenador Linux. Como podéis suponer, para que podamos conectarnos a la Raspberry Pi desde cualquier otro dispositivo, es necesario que ambos estén en la misma red local, por lo que lo más recomendable es que ambos dispositivos estén conectados por cable de red al mismo router. Si nuestra forma habitual de conectarnos a la red de casa es mediante wifi, se recomienda que al menos la Raspberry Pi esté directamente conectada al router, pudiendo dejar nuestro portátil o sobremesa conectado de forma inalámbrica. Otro de los conceptos más importantes que tenéis que tener claros a la hora de manejar una red local es el de las direcciones IP. La dirección IP no es más que un identificador, una especie de nombre con el que cada dispositivo se une a la red local y sirve para diferenciarse entre el resto de dispositivos de la red. Tienen la forma número, punto, número, punto, número, punto, número, donde cada número puede ir desde el 1 hasta el 255. En una casa, las direcciones IP más comunes que nos vamos a encontrar serán de la forma 192.168.1.x. Si queremos conocer la dirección IP de nuestro ordenador, por ejemplo, podemos abrir un terminal con control-alt-t, teclear el comando if-config, terminado en g, pulsar enter y si estamos conectados por cable, nuestra dirección IP aparecerá en el parámetro direct-inet de eth0. Si estamos conectados de forma inalámbrica, tendremos que buscar direct-inet dos puntos en WLAN1. Aquí podéis ver que yo estoy conectado por wifi, así que mi dirección IP será la que aparece en direct-inet de WLAN1, la 10.15.181.167. Ahora que tenemos claro el concepto de dirección IP y tenemos los dispositivos correctamente conectados, vamos a ver qué programa podemos usar para conectarnos a la Raspberry Pi desde nuestro ordenador. El programa en cuestión se llama SSH y sirve para abrir de forma segura un terminal del sistema remoto en nuestro ordenador. La información que tenemos que pasarle a SSH para que establezca una conexión con el otro ordenador es el nombre de usuario y dirección IP de la otra máquina. La sintaxis completa, por tanto, es la siguiente, SSH espacio usuario remoto arroba IP remoto. Como ya sabemos, en usuario remoto tendremos que escribir pi y en IP remoto la dirección IP de nuestra Raspberry Pi. Pero, ¿cómo sabemos cuál es la dirección IP de nuestra Raspberry Pi? Para solucionar este problema vamos a hacer uso de una herramienta llamada Avagi Discover. Avagi Discover es una utilidad que realiza un barrido en nuestra red local preguntando qué dispositivos se encuentran en la misma y nos da información acerca de los dispositivos que contestan a la petición. Pero cuidado, no todos los aparatos que tengáis conectados a vuestra red local van a responder a la petición. Por ejemplo, los ordenadores con sistema operativo Windows no suelen aparecer y los smartphones tampoco. Pero las últimas versiones de Raspbian para la Raspberry Pi sí que lo hacen. Podemos asegurarnos de que tenemos instalado Avagi Discover teclando en un terminal. Pulsamos enter y podréis ver que en mi caso ya tengo la versión más reciente del programa. Aquí lo podéis ver, Avagi Discover ya está en su versión más reciente, pero es muy probable que vosotros no la tengáis y por lo tanto comience a descargarse e instalarse. Si este es el caso, esperad a que termine de instalarse antes de continuar. Una vez instalada vamos a lanzarla y analizar el resultado. Teclead Avagi-Discover en el terminal, pulsad enter y esperad unos segundos a que haya terminado el proceso de búsqueda. En la nueva ventana que se ha abierto, aquí la podéis ver, podemos ver todas las máquinas detectadas y en caso de que la Raspberry Pi tenga el sistema operativo correctamente instalado y no haya ningún problema de red, una de las entradas tendrá como nombre Raspberry Pi. Si bajamos un poco, podéis ver aquí el nombre de la Raspberry Pi. Pinchando sobre el nombre, en la parte inferior de la ventana, veremos más datos sobre la Raspberry Pi. Aquí los podéis ver. En nuestro caso, el único dato que nos interesa es su dirección y la podemos encontrar donde pone dirección dos puntos, aquí. Como hemos explicado antes, la dirección IP se compone de cuatro grupos de números que van desde el 1 hasta el 255 y están separados por un punto. En mi caso, la dirección IP de la Raspberry Pi es la 10.15.181.48. Pero si estáis intentando acceder a vuestro mini ordenador desde una casa, lo más probable es que la dirección IP de la Raspberry tenga la forma 192.168.1.x. Ahora que ya tenemos claro cuál es la IP de la Raspberry, vamos a dejarla apuntada porque lo vamos a usar muy a menudo. Y para ello, por ahora, lo que vamos a hacer es teclear con el botón derecho sobre la dirección y vamos a darle a copiar para tenerla escrita en el portapapeles. Espero que me hayáis seguido hasta ahora y si habéis tenido algún problema, aseguraros de que la versión de Raspbian que habéis instalado en la microSD es la última disponible. Con esto, ya tenemos todos los elementos necesarios para conectarnos a la Raspberry desde nuestro ordenador. El mini ordenador está en marcha y conectado al router. Nuestro ordenador está en la misma red. Conocemos el nombre de usuario y contraseña de la Raspberry Pi, Pi y Raspberry por defecto, o lo que hayamos decidido ponerle cuando seguimos el videotutorial anterior. Y conocemos también su dirección IP. Lo único que tenemos que hacer ahora es teclear el siguiente comando en el terminal. ssh usuario pi arroba ip pi, que en nuestro caso se traduce en ssh pi arroba y como en el paso anterior hemos guardado la dirección IP de la Raspberry en el portapapeles, será suficiente con hacer clic con el botón derecho en el ratón y darle a pegar. Una vez introducido todos los datos, podemos pulsar enter y veremos que nos pide que introduzcamos la contraseña del usuario pi de nuestra Raspberry. Puede ocurrir también que la primera vez que intentéis conectaros al dispositivo os salga un mensaje de aviso, pero podéis pulsar enter sin miedo, ya que este mensaje solo aparecerá la primera vez. Las próximas veces os pedirá meter la contraseña directamente. Como ahora nos pide con meter la contraseña directamente, lo único que tendremos que hacer es introducir Raspberry y pulsar enter. Una vez hecho esto, si en el terminal os aparece pi arroba raspberry, el símbolo del dólar y el cursor parpadeando, es que ya estamos dentro de la Raspberry Pi. Como la Raspberry tiene un sistema operativo Linux completo, podéis repasar todos los conceptos que vimos en los vídeos introductorios sobre ella. Podemos crear carpetas con el comando mkdir. Podemos movernos sobre la estructura de directorios con cd. Podemos también examinar el contenido de los directorios con ls y crear y editar archivos de texto con nano. Aprovechad para volver a revisar todos esos conceptos, porque cuanto más practiquéis, más familiar os resultará usar el terminal. Y con esto terminamos el tutorial sobre cómo acceder a la Raspberry Pi por SSH. En el siguiente vídeo empezaremos a hablar sobre OpenHub, así que preparaos más porque ya viene lo bueno. ¡Saludos y hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!